... ...cada uno de estos cuatro artistas tiene su espacio... ...pero todos dentro de un mismo lugar... ...Icono Instituto de Investigación Cultural... ...es una iniciativa de la empresa malagueña Icono Soluciones... ...que ofrece espacio gratuito para trabajar a varios artistas. "...teniendo este espacio y estas instalaciones... ...pues tenemos la posibilidad de... ...de mecar, por decirlo de alguna manera, unos cuantos artistas... ...para que tuvieran un espacio para poder hacer la producción". "...creo que la empresa privada... ...tiene que incentivar un poquito también el mundo artístico". Este espacio da la posibilidad a estos artistas... ...de trabajar con obras de mayor formato... ...y de poder planificar diferentes proyectos... ...es el caso de este pintor, Juan Manuel. "...ha enriquecido no solo mi trabajo... ...sino también a mí como persona... ...creo que he hecho cosas de mayor calidad... ...y bueno, y trabajar con otros compañeros... ...donde intercambiamos opiniones". A José Luis, que se dedica al dibujo... ...le ha permitido también acceder a proyectos de mayor envergadura... ...como la instalación realizada en la escalera del Centro Pompidú de Málaga. "...tener un buen espacio de producción... ...donde puedo realmente hacer todo lo que yo quiero y lo que necesito". El intercambio entre los artistas también es importante... ...y enriquece el trabajo personal... ...como en el caso de la ilustradora María Bueno. "...esos momentos de intercambio, de compartir... ...de estar juntos... ...la verdad que para mí no tienen precio... ...y son igual de importantes que crear mi propia obra". "...además el hecho de estar alojados en las instalaciones de esta empresa... ...hace que el intercambio se produzca también a ese nivel... ...y estos artistas han participado en algunos proyectos encargados... ...a Icono Soluciones". "...esto me da la oportunidad de trabajar con herramientas... ...que yo no podría tener por mí mismo... ...me ha aportado un montón y estoy tremendamente agradecido". Una forma de apoyar el arte y especialmente el trabajo de los artistas... ...que aquí están alojados. Gracias. Gracias.